Me quedé callado Y dejé tranquilo que siguieras tu camino Tienes que saber que es obvio que me siento raro Pues me acostumbré a quererte y eso siempre es malo Pero he visto gente que no ocupa de otra gente Si ellos han podido, ¿por qué voy a detenerte? Y dejé que te fueras porque nunca supiste valorar lo que tenías Y tal vez no soy yo el mejor, pero si te quería Los toditos mis besos nunca fueron mentiras Y dejé que te fueras porque nadie merece estar rogando que no quieras Porque no es agradable estar viviendo a tu manera Y porque la verdad, tu croma si te quedas Pudí a verte llorar, pero ya no es mi estilo Y dejé que te fueras Y dejé que te fueras Porque nunca supiste valorar lo que tenías Y tal vez no soy yo el mejor, pero si te quería Pues toditos mis besos nunca fueron mentiras Y dejé que te fueras Porque nadie merece estar rogando que no quieras Porque no es agradable estar viviendo a tu manera Y porque la verdad, su croma si te quedas Pudí a verte llorar, pero ya no es mi estilo Y dejé que te fueras Y dejé que te fueras Gracias.